¿Qué pasa mis palas? ¿Cómo os hago un nuevo vídeo? ¡Contra Strike! Bueno, el vídeo de hoy lo que os traigo es referente a la serie que empezamos la semana pasada Puede ser que haya salido ya la operación, no tengo absolutamente idea Esto es continuación a la serie de si recargo mi mira cambia en CSGO Si recargo mi prima me hace un sandwich Si recargo tiro el arma, ¿sabes? Y en el vídeo de hoy vamos a hacer Si recargo, abre una caja Entonces lo que vamos a hacer obviamente es abrir la fractura Ya que es la última que ha salido Y obviamente la que sale en cuchillos flama Pero vamos a hacerlo con esta caja Yo he de decir sinceramente que no me hace mucha gracia hacer este vídeo Pero si esto os mola y queréis y os suscribís Y bueno, suscribíos si queréis Y si llegamos a 4.000, un like Uno, haremos más Vamos a llamar A Javier Dou Palpanar Dou ¿Dónde estás? Es que no estás en el Counter Strike Sí Estoy fresco, estoy muy fresco para abrirme 40 Porque sabes que lo bueno El reto que hicimos el otro día Si yo saltaba, tiraba mi arma Pero es que ahora mismo abro cajas O sea que básicamente me da igual Pero ya sabéis que si queréis abrir cajas Participar en esto que estamos sorteando ahora mismo Además de tener 5% extra y demás cosas Keydrop Cojas, cojas y más cojas Si te flipan las skins de CSGO Tienes Keydrop Las skins más flama Cuántas cuchillos Y todo lo que buscas para tu inventario Si utilizáis el link que tenéis en la descripción Tenéis un 5% extra cada vez que lo uses Easy Y si te registras, participarás gratis en el sorteo ¿Me vas a hacer un Papá Noel en esta o qué? No Me da miedo porque tampoco me quiero dejar la panuji Propongo una cosa Si tú abres más cajas O sea, menos cajas De las que tienes Te propongo que abras 50 por cada vez que te equivoques No Vale, veo una al fondo Oye, tío Disculpa, este juego consiste en disparar Buena, 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 buena Planto, eh Como en Call of Duty Me están rompando Me puchea Y sin saltar, eh Rata de Alcantarilla Por ciento Para el que no lo sepa Es el cumple mañana De Javier Macho Así que os dejo por aquí su Instagram Y de felicitarle su última foto Lo que pasa es que le da vergüenza Porque no quiere decir que es su cumple Javi A que mañana Joder 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 Yo si me he saltado ¿Por qué he saltado? Bro, me han hackeado el teclado Bro, te lo digo en serio Vale, ya está Ya me he comprado la caja Espérate, espérate Tío, no me da tiempo a hacer de todo Vale No, no Hay que abrirlas durante la partida Que si no la retención de audiencia se me va Nah, me mata a través de las cajas, tío Daniel, eres mi padre, tío ¿Qué llevabas? Una P250 Pero, ¿dónde está? Ahí, contra la pared Está camuflada Claro, es de camuflaje Me encanta Vale, ahora lo pillo Vale, yo ya estoy, eh No me los crees Me quedaba un sí Tío, te prometo que creo que me va mal ¿Qué haces, tío? Pero que me he comprado un taser y todo Te prometo que me va mal esto Nah, eres Willyrex, tío Menos 57 El AK creo que lo ha mandado Ahora mismo está en caché mi AK ¿Dónde está? Pero que haces con el zoom Te voy a meter de palos, tío Ya, pero ¿dónde está tu AK, tío? Tú puedes dejar de buscar mi AK Que ha desaparecido Se la llevó mi prima en la mochila 30 segundos Eh, ha saltado a final de punta ¿Te lo has escuchado? No Me desconcentras, te lo prometo, Javier Voy a comprar con el teclado Cuatro, dos Hola ¿Pero qué? ¿Cómo estás? ¿Te escuchas? Te escucho Yo sí también, tío ¿Pero qué pasa? No, nada ¿Pas con el shift por algún motivo? Sí, para que no me escuchen Ah, vale Entonces yo voy a decir Eres una rada, tío Me va a costar una caja, pero bueno Nah, qué mierda Encima para cerrarte a ti mismo Bueno, vomito Ábrela, ábrela, ábrela Que no tienes tiempo Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela Dropeame antes de abrirla Que si no no voy a jugar No, no, no No me da para todo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta la tropeo Ya está, lo tenemos Vámonos Nah, eres buenísimo Eres buenísimo, tío Eres buenísimo, tío Tú sabías que si disparas Al del helicóptero se va Sí Es que me está poniendo Me está poniendo Fernando con el helicóptero Que le voy a meter Tres puñitas Eh, relaja, eh Ah, pero si no has saltado Nah, es que ahora No, no, pero es la de Ah, es la de antes Ese no es el que está Día de vida Es el otro Ese Ala, bro Vamos con Le he dejado los tobillos Tío como un embarazo Y salto, chavales Vámonos A ver qué tan rico se mueve, Mike Qué tan rica Bro, yo me he movido Muy rico, eh Buah, me estoy moviendo Ricote, eh Buah ¿Qué es esto? Es que soy buenísimo, tío Es que soy buenísimo Eh, ¿no lo has visto? ¿En serio? No Ahora mismo Acabo de No quiero jugar más contigo Eco, eco, eco Vamos a hacer Santa Claus los dos Vente, 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 vente ¿Sabes qué pasa? Sí, sígueme No, sígueme Y no me cuestiones Sígueme Es que saltar aquí Saltar aquí Y al hop Tienes que abrir una caja, creo, eh Hostia, es verdad que he saltado He saltado dos veces, además Ah, te la jugué Ah, es verdad Eres una rata ¡Dos! ¿Has visto cómo he cogido la caja? No, estoy comprando dos cajas Préstate, tiene clase que me espada No tiene pinta Toma Vale Eh, quédale a la negave, eh ¡No! ¡Me la robaste! ¡Rata! Dale a buscar, dale a buscar Necesito otra Como una lechuga, tío Como una penoventa vagón de mi... Me debes dos cajas, eh No, no, la estoy abriendo No, la estoy abriendo Tío, pero que semejante ponzoñas esto, tío Porque me da otra penoventa Pero que me ha dado dos Uno, dos, tres, cuatro Cinco veces he saltado Para cinco azules ¡Javier, no! Corre, corre, primo Písale, písale, písale ¡No! He saltado Biblio y punto Biblio y punto Cruzamos a biblio O sea, cruzamos a punto ¿Qué vas a poner? ¡Prarrer, prarrer, cerdo! Ese salto me ha costado Dos euros setenta, tío La voy a comprar ya de ya Eh, ¿me dejas ir por apps? ¡No! No, que son dos saltos Ahí no pusean corta, eh, primo Ya, ya, pero... Que me han tirado un molo, ¿sabes? Crack ¿Cómo lo has mirado, tío? Nada, ¿qué tal si me ayudas, tío? ¡Pero que tengo un molo! ¡Que no puedo pasar! ¡Y no me puedo ir ni siquiera por apps! Es verdad, tío Es que sí Bueno, sí, puedo ir Pero el salto me cuesta Pues gástate dinero, tío Gástate dinero, tío Me cuesta cinco euros y medio Saltar hasta ahí arriba, ¿sabes? No está mal Con over ¿Por qué? Detrás de la primera caja ¿Si esperas o no? ¡Qué buena! ¿Esplaseo corto? Está en cementerio ¡Buena! Es que no lo veía, tío Iba a disparar Pero no veía absolutamente nada Me acabo de acordar Que he dado un salto Mientras estábamos jugando ¡Ah! Es verdad, pues compra ahora mismo Que no vuelva a ocurrir No me duele la espalda, Javier Tío, que para ir por apps Me cuesta cinco pavos Es como que tengo que ir En el metro de Madrid ¿Sabes? Aquí no porque hay bono transporte, tío ¡Vamoo! Tío, no has abierto la caja todavía Ahora voy, voy, voy Que no me da pa' todo En cuanto me maten voy a rusar ¡Abre la caja, hombre! ¡Laseo estaba en medio! Cuidado que te la comes, eh Vale, buena Buena esquivada, eh He visto buen regate ¿Has mirado el pasillo de apps? Tapete, como diría nuestro buen amigo ¡Ah, no! ¡Tapetito! ¡Shut! Eh, escucha No te pongas a saltar alrededor mía Porque me incitas a saltar ¿Puedes abrir la caja por el saltito que has pegado, por favor? ¿Me estás haciendo la cerda? Tío, con lo que me encanta ir Bueno, por apps Vaya, aguanta Están apps saliendo en balcón Con una niuda ¡Oh, hombre! Escúchame, escúchame, escúchame Vente al biblio y hacemos un stack de torretas Pero hay que estar metidos para que no nos vean ¿Aquí, no? No, no, aquí, aquí, aquí Vale ¿Yo subo? Sí, sí, sube De pie no te puedes poner, ¿no? Que me das en el techo No, no, no caemos, tío Escúchame Me encantaría ver la cámara de él solamente cuando entré por aquí ¡Vaya! Pues nada, hasta luego Le has pillado con la boca abierta, ¿no? Perdón Perdón, está plantando Tiene que, tiene que venir Ven, 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 ven Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí Sube, 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 sube No, no, matale tu Vale, salta Vale No Salta Fua, tío Escúchame Veo hasta mi casa, ¿eh? Por aquí ¡No! ¡Me han dado dos veces! ¡Me la han liado! ¡Me la han liado! No me lo creo No me lo creo ¿Cómo es? ¡En cementerio! ¡No me lo creo! ¡Hola, chaval! Escúchame, qué liada ¡Me ha costado cinco pavos eso! De nada, tío ¿Vale? Flasheo ups Aguanta Está aquí larga Está aquí larga Voy a asomarme por aquí Porque voy a hacer la del curioso Debes tres cajas ya, eh, crack No, dos No, no, tres Dos No, dos No, cuatro Tengo que abrir cuatro cajas Está en el agujero en ogro En borracho En pesto Le he dado de nosco Ah, no ¡Oh! ¡Oh! Vale Escúchame, escúchame, escúchame Te voy a compartir pantalla Porque tiene pinta de que se puede liar Son cuatro cajas, eh Nadie, nadie Nadie, absolutamente nadie Piensa que me va a tocar un cuchillo Es que nadie Ni yo Estás haciendo ¡Vamos! ¡Va, que quería! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Revamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Vamos! Se ha acertado, eh ¡Vamos! No pasa ni una moción, tío ¡Que me acabo de acordar! Cuando hemos hecho el totem Faltan tres veces en el mismo momento Eh... Ha sido para esto O sea, atento Va a ser para que me toque esto Si te toca un cuchillo, tío Es que me tienes que abrazar, tío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.